Hola, me llamo Antonio González y se llama Diego, que es el guitarista principal, y soy el vocalista y segunda guitarra. En este caso me va a tocar con mi guitarra española, que vamos a tocar nuestra primera canción, que se llama Dark Woman, cuando quieras. Dark Woman Dark Woman Dark Woman Dark Woman Dark Woman ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!